Bueno, la metí, digamos. La saco. Entonces, ahí entro, digamos. ¿Y entonces? Entonces, bueno, hay más jugadores, entonces hay que esperar a que pasen todos, digamos. ¿Hasta ahí y después siguen otra vez? Ajá. Sí, es un juego... ¿Cómo se llama el juego? Patibol. ¿Patibol? ¿Qué significa patibol? Pati, como de pie, de patear. ¿Sí? ¿Quién te queda?